Quiero besarte en la boca, ser el dueño de su vida Quiero amarte en exclusiva, por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía, exclusivamente mía Ahora, la salsa Ahora, la salsa DJ Francisco Siento que me quieres, lo veo en tu cara Siento que a tu corazón le están saliendo ganas Ganas de quedarte, de sentirte amada Siento que entre tu y yo la suerte está bechada ¿Por qué tratas de ocultar que estás enamorada? Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja, déjame poner banderas Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Memes Mix Para siempre Y mi amigo la verdad Nada tienes que temer Que ella merece No por descuidar Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Queda tiempo para amar de nuevo Y robarle una caricia al viento Del amante Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde está Amor, amor Regresa ya No, amor Que lleno me da Que no pueda ya Y quiero llevar Contigo Contigo Te marcharas Que marcharas Lejos de mi Pero szersté Que quieras estar Conmigo Contigo Muy triste quedé, solo y sin fin, hoy me tocó perderte, que soledad, que soledad, sin un amor, sin un amor no se puede vivir, no, 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 es la muerte. Lo mejor del baúl de la salsa, lo mejor del baúl de la salsa, DJ. Francisco. 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 Amado mío. Francisco. 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 Deseándote. Francisco. 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 En el mundo entero serás mía, tus almas juntas hacen una vida No hay uno sin los dos, seremos por amor contra todo Podrá imponerse siempre la confianza, la fe que construimos no levanta No soñamos que nadie alcanza contra todo Contigo encuentro el único camino, el rosa de tu piel me dio el motivo Seremos por amor, por amor contra todo Como una luna sin cielo, como un viajero sin camino Voy sin saber donde ir, desde que tu ya no estas conmigo Era tan facil dejarme, cambiar de golpe nuestro destino Era tan facil vivir, con alguien nuevo puesto en un sitio Y yo, no tengo estrella que seguir, no encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar, sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Como una nave sin rumbo, como arcoíris sin colores Al separarte de mí, has derrumbado mis ilusiones Y hoy, no tengo estrella que seguir, no encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Y yo, no tengo estrella que seguir, no encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Ya no quiero discutir, te lo pido por favor Querida Si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós Querida Querida Yo no quise lastimar, ni tu amor, ni tu amistad Querida Querida Y me duele más que a ti, esta cruel separación Querida Querida Es que no entiendes tú, lo que es amar, amar amor, amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú, que a veces el amor no se siente, oh sí Querida Es que no entiendes tú, lo que es amar amor, amar a muerte, oh no, no, oh no, no Es que no entiendes tú, pero qué suerte Lo mejor del baúl de la salsa Lo mejor del baúl de la salsa DJ Francisco Siempre Siempre viví, temerzo al amor, mal herido salí de un viejo amor Cuando llegaste tú, estaba lleno en dolor Y comencé a sentir que había un mañana el amor A mi vida le das, mucho más que el amor Porque eres la razón, para poder respirar Entre alas de cal, viajaremos los dos Juraste mi corazón, de una herida mortal Por ti, comienzo yo a vivir Por ti, la vida comprendí Por ti, no quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti A mi vida le das, mucho más que el amor Porque eres la razón, para poder respirar Entre alas de cal, viajaremos los dos Juraste mi corazón, de una herida mortal Por ti, comienzo yo a vivir Por ti, comienzo yo a vivir Por ti, la vida comprendí Por ti, no quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti El amor no me enseñaste mil fantasías Alejaste mi temor Me enseñaste que las cosas nuevas Más, las supera lo mejor No hay que fingir El amor se refleja Así espontáneo Olvidando Tristezas y agravios Del tiempo con este precioso acuerdo En la plaza, en la plaza En la plaza Entrando en el espacio de amor Perdemos la cabeza Sintiendo Que los grandes problemas Se hagan más pequeños Y hacemos De todo lo que hago Un universo nuevo Dice Dj Francisco Dices Que vives como en una celda Bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu sed siempre te vas Después que ando tocada porro de tu piel Volvís con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu sed siempre te vas Te escuchas con romper cadenas de tu piel Vuelves con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Para hacer que acumulaste junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Ay, nunca te quedas Abrázame Trastórname Haz que pierda los sentidos cuando haga el amor contigo Amame Amame No permitas que razones No me pongas condiciones esta noche Si me aceptas lo prohibido Amame Salvajemente Amame Y hazme olvidar Que vengo de hacer el amor, el amor con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor, el amor con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Abrázame Trastórname Y no dejes que tu orgullo ponga freno a este deseo que me consume No permitas que razones, no me pongas condiciones esta noche Si me aceptas lo prohibido Amame Amame Salvajemente Amame Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor, el amor con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor, el amor con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Dj Francisco Ay amor Tengo entre mis dedos la preciosa geografía de tu cuerpo Y tanto bondaje mezcla Ay amor Tengo en mi cabeza la existente loca idea que te quiero Y esta vez Y esta vez Corro con suerte Corro con suerte Porque tú Quieres quererme Ay amor Ay amor 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 Y te vi brillar, sola frente al mar, tan hermosa. Algo de fuego había en tus ojos, algo de fuego había en tu cuerpo. Me dejé llevar, por la soledad, tu dulzura. Fuimos hasta el mar, quien iba a pensar, no eras libre. Algo de fuego había en tu cuerpo, que nos llevó hasta la locura. Mujer prohibida, amor de otro, quien que me arrastra sacía la locura. De tu pecho a la luna, del cielo al invierno, de tu cuerpo a la luna. Amor de tonto, mujer prohibida, amor de otro, quien que me arrastra sacía la locura. Amor de tu pecho a la luna, del mar a tus ojos, amor de tonto. El amor tuyo, lo tumbé como un pez entre mis manos. Me acariciaba lento, como acaricia a un gato, fue aire no viciado en mi existir. El amor tuyo, se daba como flor en primavera, sin exigirme nada, para que floreciera, fue aire perfumado para mi. Te pusieron por alma, un potro selvaje, galopando orgullosa, con un alma inconquistable. Te pusieron por cuerpo, a piel de una manzana, para que me tentaras, que yo me enamorara de ti. Nunca fue un amor tan mío, como el amor tuyo, nunca fue un amor tan lindo, tan grande, tan profundo. Nunca fue un amor tan nuevo, tan puro para mi, tu amor es aire no viciado en mi existir. La vi pasar a lo lejos, y no la reconocí, será que el tiempo atrasado, en su cuerpo otro vivir. Y de repente, me vi viajando aquel ayer, entretejiendo aquel querer. Su rostro ya tiene huellas, un tatuaje verde gris, será en el alma una pena, como acabo su existir, como quisiera, llegarme a ella y despertar, el sentimiento, el suspirar. Ella, con el cuerpo aprisionado, entre sombras y letargos, ha dejado de vivir. Ella, sé que adentro existe bella, y solamente con un beso, podrá salir. Hoy, a pocas horas de tu adiós, el suave eco de tu voz, me quita la calma, me duele, me llena de rabia, me tiene en la cama, no, no soy la sombra del que fui, aquel que andaba por allí. Con una sonrisa retando a la vida, en tu nombre, aquel superhombre. No, no quiero ser tu amigo, no, tampoco tu enemigo. Yo, yo, quiero volver a ser, el que noches tras noches descubra en tu piel, la manera más tierna de hacerte mujer. El hombre de tu vida, tu única salida, a la felicidad. DJ Francisco Lo sabrás tarde o temprano, de algún modo, y prefiero ser yo mismo quien te cuente. Que he sido infiel a tu amor, amor, que nada arreglo con tu perdón, y voy a acabar con esto aunque me cueste. Me descubro por cuestiones de conciencia, porque más que amante soy un buen amigo. Es un martirio vivir así, que no siempre coincidí, lo peor es contar ella y tú no sé elegir. Tú eres mi amor del alma, mi reina mimada, la mujer que más quiero. Y ella es pasión desatada, la mujer más deseada, que alborota mi cuerpo. Tú me inspiras la ternura, y ella pone lujuria dentro de mis penas. No puedo decidirme por una, prefiero aunque sufra, ni tú ni ella. Lo mejor del baúl de la salsa. Eras para mí, lo más sublime y singular, la fuente eterna del amor, mi gran pasión. Por ti yo viví, ardiendo enfermo de ansiedad, en tantas noches sin dormir, pensando en ti. Nunca imaginé, que por un beso sin valor, iría a buscarte en el rincón de nuestro amor. Tú no estabas, no, sentí un vuelco al descubrir, las páginas de un diario que hablaba de ti. Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió, y amaneció en el bosque aquel, que no existió. Ya lo decidí, una mañana me traerá, una ilusión y una razón para vivir. Es algo mánico, algo muy especial, algo romántico, sensual. Es algo íntimo, un tanto místico. Con toda la espontaneidad, de una caricia al despertar, con toda la espontaneidad, hay de una sonrisa. Es algo mánico, vivir, es algo mánico, soñar. Es algo mánico, sentir, es algo mánico, amar. Estar sin ti, es vivir sin corazón, por no sentir tu latir, dentro de mí. Pero si estás, todo es distinto por ti. Las flores en mi jardín, las flores en mi jardín, yo sonreír. Traes a mí, traes a mí, tantos sueños e ilusión. Traes a mí, para toda una razón. Traes a mí, tantas ganas de amarte, con solo mirarte, que no puedo hallarme, si estoy sin ti. Haciste en mi cuerpo una hoguera, con esa manera de hablarme y besarme, que tienes mi nena, porque eres así. Traes a mí, tantas ganas de amarte, con solo mirarte, que tienes mi nena, porque eres así. Sin hallar la explicación, a un cielo gris. Pero si estás, mi firmamento es azul, todo se llena de luz, porque no estás. Traes a mí, tantos sueños e ilusión. Traes a mí, para toda una razón. Traes a mí, tantas ganas de amarte, con solo mirarte, que no puedo hallarme, si estoy sin ti. Si es de mi cuerpo una hoguera, con esa manera de hablarme y besarme, que tienes mi nena, porque eres así. Aparentemente, eras tan feliz, que yo no me atrevía ni a pensarte. Muchos me dijeron, que encontraste al fin, aquella otra mitad que un día soñaste. Que evidentemente, solo fue un error, aún tienes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó, lo mucho que me gustan las caricias, en la espalda. No sé qué mentira le digas, si tú sabes que al llegar, aún te tiembla el corazón. Aparentemente, tú le quieres, tú le amas, pero si esta casa hablara, le diría lo contrario. Aparentemente, estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo con los años. Aparentemente, evidentemente, si hoy te abrazas a mí, es que aguanto a él, no eres feliz. No sé si a ti, te pasa lo que a mí, mi cuerpo está repleto de tus huellas, que hoy quiero completar. Porque otra vez te irás, dejándome un puñado de tus besos. Me acerco a la ventana de recuerdo y que no es fácil olvidar, cuando se sabe amar. Si vives para darte sin reservar. No te di todas las noches de mi amor y vivir, para acercarme más a ti sin saber, que la distancia alguna vez hace bien. Hoy yo sé, que si regresas otra vez, yo estaré, convencido de tu amor. Yo lo sé, que aunque te alejes, tú tendrás que volver, cada vez otra vez. Que ha sido así, que triste estoy sin ti. Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar, cuando se sabe amar. Si vives para darte sin reservar. Yo te di todas las noches de mi amor y vivir, para acercarme más a ti sin saber, que la distancia alguna vez hace bien. Hoy yo sé, que si regresas otra vez, yo estaré, tan convencido de tu amor. Yo lo sé, que aunque te alejes, tú tendrás que volver, cada vez otra vez. Tú tendrás que volver, cada vez otra vez. Cada vez otra vez, haz de volver, pues quiero amarte por siempre. No te quiero amarte por siempre. No te quiero amarte por siempre. Cada vez otra vez, haz de volver. Si te veo tanto cariño, aún lo debes tener. Cada vez otra vez, haz de volver. La fuente de nuestro amor sigue fluyendo, y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Chica vuelve.